Hola, mi nombre es Ginette Cano. El día de hoy vengo a contarles la experiencia con los productos P&T. Un día voy al Centro Comercial Mallorca, me di la oportunidad de conocer estos productos. Las niñas hicieron un mostrario en mi cabello, me lo plancharon, me hicieron unos crespos, quedé encantada. Se me veía el brillo, la seducidad. Siempre he tenido un cabello muy difícil, muy maltratado. Había ensayado con otros productos, otras planchas y nunca me habían dado tan excelente resultado. Como pueden ver, el día de hoy tengo unos crespos que ya es el cuarto día y están perfectos. El liso me dura 4 o 5 días, mientras con los otros productos me tocaba a diario estarme retocando. Los invito pues a que se animen a que obtengan los productos. Fuera de que es la mejor inversión, son productos excelentes, nutritivos y súper buenos para nuestros cabellos. Los invito a que se animen. Pueden ir a hacer plan separe, a veces uno cree que es muy costosa y de verdad la inversión es maravillosa. No es plata para el cuidado que le da nuestro cabello y el buen resultado. Mira mi plancha, acá la tengo. Fuera de que es muy buena y excelente, tiene un estilo muy bonito, viene en diferentes colores, diferentes estampados. Una garantía de 5 años, quería el protector que me costaba 90 mil, pero por la compra me hicieron el obsequio de él. Los invito a que se animen, a que se hagan a los productos, es la mejor inversión.